Compañía Artística Caporales Los Reyes Fuerza Reyes Fuerza Reyes Así Con la energía Que mueve tu cuerpo Si quiere Somos reyes En el corazón Sabios reyes En el corazón Por siempre Por siempre Estamos los Reyes Los Reyes de corazón Creo que Caporales Diez años de tradición Si son los cristianistas Y a su amor Si hay algo Si somos reyes Los Reyes de corazón A suerte convertiré Por un año más presente Si hay que hacerle a la vida Los Reyes de corazón Los Reyes de corazón Fuerza Reyes Fuerza Reyes Cuando mueres Tus cabreras Que negra Más buena Bailas con sabor Tú eres Bella y hermosa Flor Con tu vida Ardiente Que negra Que negra Es mi amor Quiero fundirme En tu cuerpo Quiero gritarle Al cielo Que te amo Mi vida Te amo Con todo Mi ser Ay negrita Estás como La manzanita Tu cosa Saboncita Con más fuerza Que nunca Con fuerza Tierra que pisamos Tierra que retompa Cuando nos ponemos A bailar Porque somos Los Reyes Ahora si Algo Más que estás A ver A ver A ver Esta es una historia Que te llegará Al corazón Queremos escuchar Las voces ¿Por qué está la mujer Es una hermosa ¿Por qué está la mujer? ¡Por qué está la mujer!